Música 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 Y muy buenas chicos Yo soy Blackstone que es Hijo de Música 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 Muy buenas, que tal están? Yo soy Blackstone y este Home de Dios es Mr. Alex Sornis ¿Le pusieron frenillos? venga, enséñenle Sus frenillos a la gente, vale Sonríen Oh por Dios Bien Justo ahora he estado viendo el video De la reunión de Youtubers La de 2016, la de este año Yo lo quedé, a quien le mando un super saludo Y me di cuenta De que Digamos, yo estaba sentado Y llegó Mr. Alexander y en hace Y yo como, hijo de Y entonces yo Entonces vamos a ocurrir hacer este pequeño sketch Esto es maneras de molestarse Entre hermanos No, 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 no No, no, no Mames, no Mame, mame, en serio No, no, mame, mame No, no, en serio, déjeme saltar, déjeme saltar Mame, 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 mame Mame, mame, mame Mame, mame, no Uy Muy buenas Yo soy Cacho, que estamos en un nuevo video Y en saber como voy a Mame, soy grabando No, no, no se meta, porfa Ok Y esta vez vamos a hablar entonces De... Madre 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 Madre, porfa, no se meta Bueno, esta vez vamos a hablar entonces De... Madre, venga un toque Quiero que me ayude al video No, 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 pero venga, póngase aquí Póngase Así Quiero que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!